Este es el guisador, estas hojitas verdes, este es chacha culantro, y aquí lo conocemos como chucha culantro, y estas otras hojitas que hay acá, es orégano grueso, es bomba verde, y este el ajo, su salsita, y aquí está el guisador, luego ya cuando se mueve, va a llamarse ya la mexquina. Ah, ya entiendo, ya, entonces este guisador se recoge, para que no se riegue, se recoge, perfecto, este por ejemplo que es, este es mi batán, ah ya, es batán, y esta es la piedra, se llama maray, entonces una vez que tiene todo listo, ya lo mueve, lo mueve, la carne molida es de chancho, de chancho, también podemos chancho piollo, y entonces, eso es ya, el huevo, entonces, es a, es a, este, el aderezo, este le hace a la carne, con listo, que está ya preparado, le echa su huevo, su comino, su pimienta, aparte de lo que ya tiene el listo, tienes que volver a echarse, a, a, en, los condimentos. En todo esto, ya lo pones en el arroz, y lo mezclas, cuando ya está allá, ya se le ve el color, que tiene el arroz, va probándole su, su comino, su orégano, y la sal, todo esto ya, le, le mezclas bien, entonces, eh, y si es, le ves la contextura de la color, que no la vas a pasar de color al arroz, entonces todo eso ya, cuando ya está bien mezclado, lo amortiguas a tu hoja de chancho, y empiezas a, a envolverlo. Le presento, el delicioso, abispa Juane, Eke Moyamama. Señora Rosa, entonces, hablemos un poco de la compañía Juane, con qué se, se, se come Juane. Bueno, el abispa Juane, va acompañado, con su maduro frito, ya sea, con maduro frito, con sus patacones, o con su inguiri, que decimos acá, acá en sancochado, que lo conocen ustedes, con eso, y su ají de, cocona, con su cebolla. Ajá, y para beber la chicha de higo, ¿no es chicha de higo? Sí, chicha de higo, sí. Acá, toda, la mayoría de los muy barbecuich preparamos, no es chicha de higo. ¡Gracias!